con Cristian del Alcázar Temas muy interesantes Cada mañana en el Gran Musical Esta es la entrevista de Cristian del Alcázar Ponce Hoy con Hoy con el otro lado del candidato Ya cuando estamos a una semana, dos días nada más de las elecciones Espacio presentado por Pro Du Banco, Grupo Pro América Hoy tenemos el gusto de entrevistar en nuestro programa A Yacu Pérez Yacu, un placer tenerlo con nosotros esta mañana Ya a las puertas de las elecciones De este 2021 ¿Cómo está? Muy buenos días Ahí lo tenemos ya en pantalla Bienvenido, un gusto saludarle Un gusto saludar también Y un saludo fraterno A todos quienes están este rato conectados En todo el país Yacu, ya no falta nada para las elecciones ¿Se siente ansioso? ¿Nervioso? No, tranquilo Esperando los resultados Bueno, vamos a programar un poco El cierre de la campaña Tanto el primero en Coyequil El tres aquí en Quito Y el cuatro cerraremos En mi lugar de nacimiento en Cuenca Estamos ahí creo que muy Muy contentos Muy entusiasmados Muy esperanzados Porque estamos muy bien En sentir el cariño que recibimos De toda la población ecuatoriana Es gigante Y eso vale que mejor Mejor que cualquier encuesta Que los movimientos partidos políticos Pagan las encuestas Para que les ubiquen en primero Nosotros no tenemos dinero Para hacerlo ello Pero el corazón El sentimiento de los ecuatorianos Es enorme Y estamos muy tranquilos Muy entusiasmados Y creo que construimos La esperanza Para la inmensa mayoría de los ecuatorianos Yacu en toda esta campaña Siempre le he visto muy sonreído Muy contento Usted es una persona al parecer feliz Bueno hay que esconder las arrugas Y hay que reírse muchas veces Hasta de uno mismo Que eso nos rejuvenece Amargado Entristecido Aunque a veces Si toca también golpes duros Pero Al mal tiempo Carita feliz dice ¿Cuál ha sido el golpe más fuerte Que ha tenido Yacu Pérez en su vida? He tenido muchos golpes fuertes Cuando mi compañera Mi esposa Verónica Ceballos Hace ocho años Se fue de esta dimensión A otra Un cáncer Se la llevó Era una mujer ejemplar Tan solidaria Tan tierna Tan espiritual Tan potente Una relación tan linda Que tuvimos Y que Se fue Hoy desde el cielo Le manda muchas energías Pero me dejó Unos lindos recuerdos Dos preciosas hijas La una de 21 años Y yo estoy Y la segunda De 15 años Así Que son mi razón De existir Y ahí me enseñó también La sensibilidad Que ya lo adquirí antes Pero ahí fue más Porque uno a veces Cuando está Cuando tiene una pareja Ella se encarga De las niñas Ella se encarga De muchos temas A más de la profesión Y todo Pero yo cuando ella se fue Antes envidiaba De que solamente Le tomaba en cuenta A ella Y le decían Mami Mami para todos Y porque no decían Papi Pero llegó la hora Empezaron a decir Papi Pero además De las cosas lindas También a las 2 de la noche A la 1 de la mañana A las 2 de la mañana Algunos días Otras semanas Me llamaban Porque le dolía la barriguita Porque le dolía la muela Porque cualquier cosa pasaba Y uno tenía que atender Ese rato Y es duro Creo que algo que es tan duro Porque yo he aprendido A tocar el saxofón He aprendido a escribir Tengo 7 libros He sido profesor De varias universidades Cosas duras El prefecto de la SUA Y el presidente de la ecuatoria Y dos periodos Pero algo confieso Que todavía no aprendo Bien, bien, bien Es hacer un gran Un ejemplar padre de familia Aunque Ellas me dicen que Soy un ejemplar padre Pero Yo creo que podría haber sido mejor Pero Me quedan todavía Algunos meses y años Para seguir mejorando Porque soy padre y madre A la vez En ausencia Y es en su orfandad Tuve que sufrir La ausencia de su mamá Mire usted Esos golpes duros de la vida Pero ha logrado sacar adelante A su familia Y eso es Importantísimo Yacu ¿Qué le dicen ahora Sus niñas De que Esté participando Para la presidencia De la república En estas elecciones? Ellas no estaban de acuerdo Pero después Viendo que había Un apoyo En Cuenca mismo Ellas decían No, no Pero viendo que empezaba El apoyo A crecer y crecer Ellas también me apoyan Mucho Sobre todo la primera Porque ella es De 21 años Ella estuvo a ir Nomás aquí en Quito Y en la mañana Hasta hoy Hoy hace ratito Salió a Cuenca Para verle A mi otra pequeña La otra pequeña También me apoya Pero de menor manera Porque es Todavía 15 años Está preocupada En sus estudios Ella estudia Karate Es karate Karate Digamos Estudiando Pero sí Mi familia Mi mamá Me apoya Mi familia En general Solo que ahora Mi familia Ya no es pequeña Ya se ha crecido Se ha vuelto una familia En todo el país Y claro Ellos siempre me dan Un aliento Yo cuando estoy con ellos Me siento más seguro Más sólido Más Más confiado No sé A pesar que También les escucho Me sugieren A pesar que tienen Poca edad Pero Tienen ideas bien Bien bonitas Bien potentes Y una que Saberles escuchar A los niños A los mayores A todos Ya que usted Tenía un muy bonito Nombre Carlos ¿Por qué se lo cambió? Porque busqué En el diccionario Qué significaba Carlos Y solo encontré El nombre de príncipes De reyes De santos Y yo no soy Ni príncipe Ni rey Ni santo Entonces me identifiqué Con lo que lucho Por toda la vida Es el agua Yo nací En efecto En equinoccio De invierno Por eso soy piscis Nací en un carnaval Y no hay carnaval Sin agua Nací en un solsticio De invierno Entonces todo eso Me hizo a que Desde los cinco años Que me estropecé Y me caí Cuando era carreador de agua Traía del pozo De la vertiente el agua Me caí Y solo quedaron colgados Las sogas El cántaro Que era cántaro De cerámica Se hizo mil pedazos Me bañé Y desde ahí Valoré tanto el agua Entonces Después de la lucha En defensa del agua Desde hace 30 años En el 90 Cuando sacamos A una empresa Minera del sur De la Suay Y continué eso Después defendiendo Quimsacocha Río Blanco Entonces había tantas razones Para reivindicar Mis orígenes ancestrales Para liberarme Del racismo Y para identificar Con lo que lucho Toda la vida Del agua Desde el 8 de agosto Del año 2017 Me cambié de nombre A Yacusacha Que significa Agua del monte Y donde me encuentro Muy Muy conforme Con este nombre Claro Para cambiar de nombre Tuve que pedir permiso A la pachanomita Y a mi mamá Medio ella regañadientes No hace toda la suerte Muy bien Estamos conversando Con Yacu Pérez Candidato presidencial Yacu Ver a unir A este gran Gran Ecuador Al que tanto amamos Queremos y respetamos Usted tiene toda la razón Yo recuerdo En los últimos años Dos momentos Que nos unió al país El uno fue Con La guerra Contra el Perú En donde se acuñó La frase Del expresidente Durán Valle Ni un paso atrás Nos unimos Todos los ecuatorianos A apoyar A nuestras fuerzas armadas Y el otro gran momento Fue cuando nos clasificamos Por primera vez Al mundial de fútbol El Ecuador Al mundial del fútbol En donde todos Nos pusimos la camiseta Son dos grandes momentos Grandes Habrían otros pequeños Pero son dos grandes momentos En los últimos Catorce años El país Se ha vuelto Dividido En familias divididas Llenos de Rencor Llenos de odio Llenos de revancha Eso nos hace Súper mal A los ecuatorianos Esas divisiones absurdas Y eso hay que irnos Por eso yo estoy Llamando a la reconciliación Reconciliación En doble vía La una Con la madre naturaleza La amazonía Devastada La sierra Con nuestros ríos Envenenados Por la minería Por las descargas De las aguas servidas Nuestra costa Igualmente Bombardeada Por los pesticidas Hay que reconciliar Con la madre naturaleza Y hay que reconciliarnos Con todos los ecuatorianos Eso significa Que hay que Invitar Cuando seamos gobierno A un acuerdo nacional Sin excluir A nadie Desde los obreros Hasta los empresarios Desde los betoneros Hasta los banqueros Desde los maestros Hasta los profesionales A todos Para buscar algo en común Luchar contra la corrupción Luchar contra las desigualdades sociales Luchar contra la pandemia De la salud De la COVID Luchar contra el calentamiento global En la defensa del planeta En la defensa del agua Son temas que nos unen Yo creo que a todos los ecuatorianos Si alguien dice que No quiere luchar contra el calentamiento global Contra la corrupción Creo que sería bien sensato Entonces hay que ir por allá Yo tengo mucha esperanza Estoy muy entusiasmado en esto Y creo que cuando uno da muestras De sencillez De humildad De escucharles De sintonizar con ellos Si se puede Claro que se puede Quien gane las próximas elecciones No las tiene nada fácil Yacu ¿Por qué quiere ser usted presidente? Usted tiene toda la razón Es la locura Dice el alumno Ser presidente Una economía de guerra Una economía quebrada Quiero ser presidente Porque no quiero que mis hijos Sufran las consecuencias Del calentamiento global Que entre la minería metálica Las fuentes de agua Y contamine Y no tengamos agua para beber Quiero ser presidente Porque quiero cambiar La historia del país Sustituir la corrupción sistémica Por la honestidad Que aquel que roba Deje de ser alabado Y dígale que es vivo Por pícaro Y el que no roba Sea calificado como tonto Que absurdo eso hay que cambiar Hay que luchar contra esa corrupción Y también para mejorar Las condiciones de vida Este rato Cinco millones de personas En el subempleo Un millón de personas En el desempleo Un millón de jóvenes Que ni estudian Ni trabajan Privados de la universidad Un tercio De la población infantil Con desnutrición crónica Sesenta y cinco por ciento De mujeres maltratadas Por el machismo Cada setenta y dos horas Una mujer asesinada Esto no puede continuar Hay que buscar La forma de cambiar No vamos a cambiar En cuatro años Pero vamos a sentar Las bases Para la construcción Del nuevo Ecuador Yaco Usted recurre A las fuerzas celestiales Conforme lo hemos visto Estas fuerzas Le ayudarán Le asesorarán En una posible presidencia Nosotros no somos dueños De la tierra Nosotros pertenecemos A la tierra No vivimos con la tierra Vivimos Digamos No vivimos de la tierra Vivimos con la tierra La madre naturaleza Es tan generosa Con nosotros Pero nosotros No le brindamos Reciprocidad Le hemos fallado No le hemos fallado A la tierra Muchísimas ocasiones Nosotros estamos Acostumbrados A arrancar las flores A cortar las hojas A destruir A cortar los árboles Ventajosamente Tenemos raíces Y retoñamos Y retoñamos Pero llega el momento En donde tenemos que Reconciliarnos Y yo siempre Creo En las lagunas Creo En las fuerzas Cósmicas Dialogo con las plantas Dialogo con las abecitas Con los animalitos Son nuestros hermanos No sé si mayores Menores Pero son hermanos Al fin Y yo tengo fe Creo En los que creen En la naturaleza En el creador En la pachamamita Creo que no podemos Dejar de confiarnos Entre nosotros mismos A pesar de tanta tragedia El Ecuador es un país Con tantas fuentes naturales Riquísima Un país Con un pueblo Trabajador Digno Solidario Honesto Solo falta que llegue Alguien que pueda Dirigir el destino De los ecuatorianos Pero con el ejemplo El ejemplo de honorabilidad El ejemplo de honestidad El ejemplo de dignidad Creo que por ahí va el camino Creo que usted todavía Tiene los pies sobre la tierra Yaku Porque uno de sus rivales Políticos Ofrece mil dólares A quien vote por él El otro Ya está ofreciendo Un sueldo mínimo De quinientos dólares Si llega a ganar La presidencia ¿Qué opina? Ellos dicen que van a Recuperar el futuro Yo digo más bien Reparen el pasado Y ayuden a recuperar Lo que se robaron Ahí tienen tanta plata Y no nos Traten de comprarnos Con mil dólares El voto Porque eso no va a ser realidad Tienen que primero Reformar la ley De finanzas públicas Porque eso No es posible Sacar ese Ese dinero De la reserva internacional Y eso No, no es así O sea Están a breve Tratándonos De vender Falsas imágenes El otro Se cae en contradicción Pues dice que Para dar fuente de trabajo Hay que bajar A ciento veinte dólares El salario básico Ahora usted dice Que va a subir A quinientos dólares Yo ya no les entiendo La desesperación De llegar a la presidencia Es infinita Yo creo que lo mejor Están los dos Preparando Porque dice Uno dice Que vienen por más Vienen por más dinero A lo mejor Y el otro Estará frotándose las manos Para un nuevo periodo bancario Nosotros somos del pueblo No ofrecemos eso Yo no Hablo de la pobreza He vivido de la pobreza Mi padre no tuvo Un día de escuela Un día de escuela Él no conoce una escuela No conoció la primaria Pero sí conocía Y practicaba la honestidad Que es lo más lindo Que es el patrimonio Que tenemos la mayoría De los ecuatorianos Y que tengo yo Y por eso les entiendo Por eso les comprendo La tragedia Permítame solamente contar Lo que aprendí Enaleando en la bicicleta Más de los baches De las calles Los baches De las inequidades Yo me fui A Flor de Bastión A la ciudad de Dios En Guayaquil En donde La otra cara De la medalla Frente a un Guayaquil Próspero Emergente Comercial Pujante La otra cara De la medalla De un Guayaquil En donde Vi En estos lugares Como digo En Flor de Bastión Y otros Caminos con lastre Pero eso no es todo Sino niños Caminando descalzos Arrepientos En casas precarias Eso se me vino A la memoria A mi infancia Que también caminaba descalzo Pero la diferencia Es que eso fue hace Cuarenta años Cuarenta y cinco años Hoy estamos en el tercer milenio En donde Ya no deberíamos caminar descansos Y sabes que todavía Hay esa tragedia social Eso Me espeluzna Me Me irrita Me indigna Me Me genera impotencia Y por eso es lo que queremos Por eso nuestro mayor sueño No es ser presidente Nuestro mayor sueño Es cambiar para siempre La historia De un Ecuador Que debe ser Pues equitativo Debe ser Donde ya no debe haber Esos odios Esos rencores Pero eso tenemos que voltear la página Y liberarnos de la corrupción Y justamente Este siete de febrero Tenemos la oportunidad Sin violencia Sino democráticamente Enterar la corrupción No eligiendo No eligiendo por quienes Nos arruinaron El país ¿Qué significa para usted Manuela Pig? Le hemos visto en las buenas Y en las malas Una mujer a la que le tocó pasar Muy malos ratos En el gobierno de Correa Sí, mi compañera Que siempre nos ha estado Acompañando Como usted dice En las buenas Y las malas Acompañándome Convidando sus sentires Sus pensares Además También sus conocimientos Que coincidimos En muchos temas Del anti-extractivismo En la defensa De la naturaleza En la defensa De las mujeres En el feminismo Creemos En la libre determinación En la defensa Del planeta Hay tantas cosas Que nos unen Y eso nos mantiene Yacu Para terminar ¿Por qué los ecuatorianos Tienen que votar por usted? Porque yo no hablo De pueblo Yo soy pueblo Yo no quiero Comprar los votos Con una propaganda Atosigante Yo no hablo De la pobreza Reitero He vivido La pobreza Es durísimo Vivir Y por eso Les entiendo Les sintonizamos Para evitar Que siga La continuidad De la corrupción De la prepotencia Del irrespeto A los derechos A las libertades De la explotación A la madre naturaleza De la explotación Laboral De todas Estas formas Arrogantes Es el momento De cambiar Por eso Les invito Liberemos De los correazos Y de los latigazos Optemos Por la tercera vía Por la vía De la ecología Por la vía De la honestidad Por la vía Del respeto Por la vía De la reconciliación Por la vía De que los jóvenes Estudiantes Deben Tener el libre ingreso A la universidad Y los niños Y los jóvenes Tener su internet Gratuito Y su tablet Para poder Hacer de la educación El derecho humano Para combatir juntos Enmigna la corrupción Creo que A la hora más oscura Es la hora más cercana A la hora Y se prende el amanecer Y ese amanecer Queremos que sea promisorio Que sea colectivo Que se enmiga Y eso Claro que se puede Con su voto Pues cambiaremos El destino de los ecuatoriales Se me queda A usted Se me queda mucha pregunta Pero sé que el tiempo Es ajustado Y ya estamos En la parte final De la campaña Gracias Jaco Por haber estado aquí Un gusto inmenso Un fuerte abrazo De corazón Gracias por todo Y que tengan un lindo día Disfrutemos de este sol radiante Que nos convida La naturaleza A los quiterios Jaco Pérez En FM Mundo El Gran Musical Con el auspicio de Ups Se nos quedaron Tantas preguntas Y las de nuestro público También Pero Claro Y entendemos Están en la recta